Bueno, cambiando de tema, fíjense que después de que se hiciera público que María Levi se reconectó con su familia, incluido su papá, Ariel López Padilla, el actor comparte cómo va su relación y si acaso María ya recibió la herencia que le dejó Mariana Levi, su madre. Ariel López Padilla compartió cómo es su relación con su hija María después de haberse distanciado. Mi relación con María es muy buena, muy sana, acaba de estar la semana pasada con sus hermanos, conmigo. Ella tiene llave de mi casa, ella es mi hija, es mi familia. Entonces, buscamos armonizar, pasar las páginas de historias que no llevan a nada, son estériles. Creo que hay que resistir. Es cansado que te pregunten lo mismo, pero siempre voy a tener la misma respuesta. Mientras María esté por medio, yo no voy a contrarrestar. No tengo... Podrías decir tantas cosas, pero el silencio es más elegante y más amable, porque como digo, cuando tú atacas a una persona, te atacas a ti mismo. O hablas mal de una persona, hablas mal de ti. O sea, porque tu calidad de persona... Creo que la mejor fórmula es mantener cierta discreción, cierta prudencia, y creo que así es como yo, pues esa es mi posición. Llegará el tiempo, no lo diré yo. Dice que siempre ha estado ahí para ella, pero en los temas de la herencia de Mariana Levy, ¿qué sucedió? Afortunadamente me he dado siempre la tarea de saber dónde está, con quién está, cómo está. ¿Papá presente? Papá se presente, siempre. Ese es para mí lo más importante. Es hacer sentir que estás ahí. Se fue a la India, se enfermó, y gracias a un amigo que tiene conocidos en Bollywood, le conseguimos un médico que era su primo, y para eso saludos papás. Y para eso puedes articular cosas para ayudar a tus hijos en lo positivo. Sabemos que todavía no le han dado la herencia de su mami. Es un tema que yo no toco. Hay dos cosas que yo no tomo. Toco con ella. Nunca hablo de sus parientes, ni de su herencia. Lo hice desde el primer día. Pude haberme quedado con todos los bienes de su mamá, y lo primero que fue entregárselos a su familia, porque creí que ellos te pueden hacerlo. Entonces, hay que ser congruente. No voy a estar reiterando una situación. De que si muchas veces te afecta el descrédito, ¿qué puedes hacer? Entrar a una polémica de... Ya llevamos más de 20 años. ¿Y seguiremos en esa polémica? Ahora que su hija ya no es una niña, nos dijo cómo ha tomado las publicaciones en redes sociales donde expone su belleza. Ella tiene que ser feliz, tiene que expresarse, tiene que disfrutar su juventud, sus atributos. Lo sabe ese día más, lo hace con un buen gusto. O sea, es muy cuidadosa, porque además le gusta la fotografía. Pronto va a ser su exposición. Pues bien, es lo que debió haber hecho Ariel López Padilla desde el día uno, así tuvo que haber sido. Así es. Entonces, él no se pudo haber quedado con absolutamente nada, porque Mariana ya estaba casada con el pirro, no estaba casada con él, o sea, cómo se iba a quedar. Y después la hija era una menor de edad. O sea, ¿con qué se iba a quedar? Exactamente. Así es. Bueno, qué bueno que... Entonces, tampoco que se adornaría él, ¿no? También queda todo dar el cuate, pero que no se adorne, ¿no? Yo porque les di todos los bienes, bueno, de Mariana, pero por supuesto, era lo decente. Si no eres una Silvia Urquidy cualquiera. No, no, no. Vamos a ver, bueno, yo todavía tengo el beneficio de la duda con Silvita, ¿qué va a hacer con las propiedades? Tampoco creo que se las va a quedar. Ya tiene 20 años con las propiedades, ya. Bueno, pues está viendo ahí qué hace, pero bueno. Que las devuelva, está bien el encaje, pero no tan ancho, señor Urquidy. Oigan, de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.